Y hola que tal gente de YouTube, espero que estén muy bien y bueno hoy vengo con una noticia enorme, una vez más se trata de Halo Escalation, el día de hoy se reveló la sinopsis de Halo Escalation número 8, si quieres saber la sinopsis de los anteriores números te recomiendo que busques los videos en mi canal para mantenerte al tanto, pero bueno vamos al grano, este número marcará el regreso del jefe maestro a la historia, tras su misteriosa desaparición al final de Halo 4 y aquí está la sinopsis oficial del número, el jefe maestro regresa en las siguientes 72 horas, parte 1. Después de derrotar al didacta, John 117 se unió a la tripulación de la UNSC Infinity, pero ¿por qué la abandonó? El misterio comienza aquí, el escritor de Halo, Brian Reed, revela los eventos secretos que tomaron lugar inmediatamente después del final de Halo 4, y ahora es tiempo de juntar las piezas del rompecabezas con la sinopsis de anteriores números, así que para que puedan entender mejor daré un pequeño repaso, actualmente Dark Horse lanzará Halo Escalation número 5 la siguiente semana, Halo Escalation número 6 saldrá en el siguiente mes de mayo, y con estos dos números se completa el segundo arco argumental de esta serie, el cual como he dicho muchas veces terminará de revelar muchos misterios acerca del Spirit of Fire y el destino de su tripulación, ahora una vez que acabe este arco argumental, los siguientes tres números formarán parte del tercer arco argumental, La sinopsis oficial del número 7 decía lo siguiente, la caída de New Phoenix, ocho meses atrás un ataque a la tierra dejó 7 millones de muertos, incluida la familia del Spartan Gabriel Thorn, ahora la ciudad ha dejado de estar en cuarentena, y Thorn vuelve a casa para ver lo que queda de ella, y el papel que tuvo el jefe maestro durante el ataque, Basándonos en la sinopsis del número 7, y uniendo la historia de este con el número 8, podemos suponer que el Spartan Thorn seguramente logró dar con el jefe maestro, que es la única persona que le puede decir lo que pasó realmente con New Phoenix, La portada de Halo Escalation número 8, muestra a Jon apuntando con un sniper en una ubicación desconocida, pero por las estructuras del entorno, es claro que se encuentra en una colonia humana, la pregunta es ¿dónde? Probablemente tanto el jefe como Thorn se encuentran escondidos en New Phoenix, otro detalle es que se aprecia que es una ciudad destruida, tal vez sea por el ataque reciente del Didacta hacia la tierra, quizá todavía no han podido reparar todos los daños, La segunda opción es que la humanidad pudo haber sufrido un segundo ataque de origen desconocido, todavía quedan muchos misterios sin resolver, y el más grande de ellos es ¿dónde ha estado Jon estos últimos meses? ¿Acaso era prisionero de la malvada organización conocida como la ONI, o simplemente salió de viaje en busca de algo? No lo sabremos hasta su aparición en este número, pero hay algo que nos han dejado muy en claro, Cada vez se acerca más el regreso de los Forerunners, probablemente del mismo Didacta, por lo que sabemos los Forerunners tendrán un papel muy grande en los siguientes juegos, Y por lo tanto muchos misterios deberán ser revelados muy pronto, ya sea mediante un cómic o algún juego, Halo Escalation número 7 saldrá a la venta el 25 de junio, y el siguiente número saldrá hasta julio 23, recordemos que la E3 se llevará a cabo del 10 al 12 de junio, Así que durante ambos meses, 343 dará muchas revelaciones acerca de esta franquicia, y estén atentos porque en solo dos meses, Tendremos información por montones acerca del futuro de los juegos para Xbox One, El largometraje producido por Riley Scott, que saldrá a finales de este año, y claro muchos misterios en torno a Master Chief serán revelados, Además de las futuras amenazas que tendremos que enfrentar en los siguientes juegos, Bueno en definitiva es aquí donde acaba el video del día de hoy, quizá no fue tan revelador como muchos esperaban, Pero de eso a nada creo que debemos estar conformes con lo que nos han mostrado, Además por lo menos ya nos damos una idea de lo que está a punto de pasar, y las fechas en que sabremos más información acerca de Halo, Deja tu like si crees que el video lo merece, ayúdame a romper la meta de los 800 likes para este video y para más contenido de Halo Escalation, Muchas gracias por ver este video hasta el final y nos veremos hasta la próxima.